Bienestar Único esta semana tiene dos invitados de lujo que nos vienen a compartir parte de lo que están haciendo por nuestra juventud y nuestros niños. Como jóvenes nosotros podemos hacer un impacto en nuestras comunidades y en los mundos donde nosotros vivimos. Entonces si quieres saber más, por favor, escuche este segmento. Les invitamos para que puedan conocer un poco sobre una organización que trabajamos, Youth for Christ, y cómo usamos nuestra historia y la historia de Dios para poder impactar la comunidad e invertir en la próxima generación. Como ven, no se lo pueden perder. Los esperamos el martes a las 9 de la noche, como siempre por aquí por OVM Radio La Primera en su bienestar único. Gracias. Gracias.